El amor que ya ha pasado No se debe de contar Fui la ilusión de tu vida Un día en la vida Por el presente pensar No me puedo conformar ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me deseas El amor que ya ha pasado No se debe de contar Fui la ilusión de tu vida Un día en la vida Hoy me presento el pasado No me puedo conformar Si las cosas no lo quieren Se pudieron alcanzar Un amor, de quien serás tu misión, que vende a quemar atrás, con querentes a mi lado. Un amor, un amor que se nos va, que es un pedazo de mamá, que se agarra a ser tu vida. Un amor, un amor que se agarra a ser tu vida. Un amor, un amor que se agarra a ser tu vida. Un amor, un amor que se nos va, que es un pedazo de mamá, que se agarra a ser tu vida. Un amor, un amor que se agarra a ser tu vida. Un amor, un amor que se agarra a ser tu vida. Un amor, un amor que se agarra a ser tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!